Beyerdynamic BGV50S Con este micrófono Beyerdynamic pretende ser el nuevo estándar de la industria musical. Saben a lo que me refiero, ¿no? Incluso en algunos comentarios he oído que es mejor que el SM58. The sure. Bueno, eso ya para cada uno. Denominado como un micrófono profesional para voz en vivo. Con un sonido potente y natural. Con el patrón polar cardioide. Y también el alto rechazo de retroalimentación. En el diseño, como vemos, el micrófono es bastante cómodo. Se ve bien robusto, bien fuerte. Bien fabricado. Me gusta la calidad con la que le han fabricado este micrófono. Se ve bastante robusto, bastante fuerte. Por eso incluso muchos de los comentarios mencionan que este micrófono está diseñado para el trabajo duro. Incluso para los golpes. Esas clásicas caídas. A pesar de su precio, su calidad es bastante buena. Si tú quieres ya entrar al mundo de la microfonía profesional, este es un micrófono bastante recomendado. Este es el modelo de la pastilla original. Para que ustedes puedan verificar. Con el mismo sistema como varios micrófonos que hemos mencionado. El sistema para el uso de manejo. No tenga ruidos al momento de manipular el micrófono. Lo que vas a encontrar en su caja es un clip sujetador de micro. Y su funda. Nada más. Respuestas de frecuencia del micrófono entre 50 a 17.000 Hz. Y el tipo de transductor dinámico. Gracias por ver este video y compartir. Nos vemos en otro próximo video. Chao. Chau. 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 Hola Soledad. Esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada. Es tan grande mi tristeza. Ya conoces mi dolor Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puedes volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a hacerla Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puedes volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, ven que vamos a charlar Hola Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad